Tal vez, quizá, viniste para quedarte aquí. Tal vez, tal vez, quizá, hoy cantamos a la posibilidad. Aprendemos a expresar la posibilidad con canciones en Cantamos Español. Tal vez, quizá, comienza la canción de Edurne y nos resume los dos principales adverbios que tenemos en español para expresar la posibilidad, para expresar que algo es posible. No es seguro, no hay certeza, es una posibilidad. Hola, cantarines, yo soy Laura Estevez y os conduzco por este canal Cantamos Español, que busca que aprendáis español, pero más divertido, con canciones. Y con esta de Edurne comenzamos a hablar de la posibilidad. Tal vez, quizá, no sé, ya te encontré. Tal vez, ya te encontré. Quizá, ya te encontré. Es posible. Tal vez, sí, o tal vez, no. Tal vez y quizá principales adverbios que usamos para expresar la posibilidad. ¿Y qué pasa con quizás? ¿Es lo mismo quizá que quizás? Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. El gran clásico de Nat King Cole, quizás, quizás, quizás. En este caso, con la S final. Ambas palabras, quizá y quizás, llevan tilde. Y ambas palabras significan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuándo utilizamos quizá y cuándo utilizamos quizás? No importa. No hay una norma. Es cierto que, para contestar simplemente con una palabra, como en la canción de Nat King Cole, solemos utilizar quizás, porque tiene una mayor sonoridad. ¿Vienes esta tarde? Quizás. Pero no es una norma. También hay preferencias en función de la palabra que siga. Algunos autores dicen que es mejor utilizar quizá más consonante y quizás más vocal. Quizá venga esta tarde. Quizás esté en casa esta tarde. Pero es solo una cuestión de preferencia por la sonoridad. No hay una norma. Quizá y quizás son completamente sinónimos e intercambiables. ¿Qué otra cosa podemos responder en lugar de quizás, 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 puede ser, vas a venir? Quizás, tal vez, quizá, puede ser, es posible, es probable. ¿Y qué pasa si con todas estas construcciones pretendemos formar una frase? Pues que tal vez, quizá y quizás, no necesitan más añadidos. Sin embargo, puede ser, es posible, es probable, ya tienen un verbo y por lo tanto necesitan un que para comenzar una subordinada. Puede ser, que nos veamos otra vez, con otros ojos, no lo sé, y no me digas nada. Puede ser, que es probable, que es posible, que puede ser, que nos veamos. Otra vez, necesitamos siempre el subjuntivo para estas tres construcciones de posibilidad. ¿Y qué pasa con tal vez, quizá y quizás? En este caso, también usamos el subjuntivo. Quizá nos veamos otra vez, quizás nos veamos otra vez, tal vez nos veamos otra vez, porque la posibilidad, lo que ponemos en duda, es vernos otra vez. No sabemos si ocurrirá o no, y usamos el subjuntivo. Pero en el caso de quizá, quizás y tal vez, también podemos construir una posibilidad en indicativo. Tal vez, quizás, viniste para quedarte. Quizás viniste para quedarte. ¿Por qué utilizamos en este caso el indicativo? Porque es una afirmación. Tú viniste. La posibilidad es sobre para quedarte. ¿Viniste para quedarte o no? Pero seguro, seguro que viniste. Tal vez, viniste para quedarte. Quizá, quizás, viniste para quedarte. Sin embargo, si lo construimos con las otras, es posible que vinieras para quedarte. Es probable, puede ser, que vinieras para quedarte. Necesitamos el subjuntivo. ¿Cómo lo recordamos? Es posible, es probable, puede ser, que. Ya llevan el verbo en la propia construcción. Utilizan después un que, que da inicio a una subordinada. Y por eso, siempre vamos a necesitar el subjuntivo para expresar posibilidad con esas tres construcciones. Hemos hablado de, es posible que, es probable que, para expresar la posibilidad. Y lo hacemos habitualmente de forma indistinta. Pero la realidad es que la posibilidad y la probabilidad no es exactamente lo mismo. Algo es posible, si puede pasar, si tiene la capacidad de pasar y, además, si existe la probabilidad de que pase, es posible y es, además, probable. Por ejemplo, ¿es posible que mi madre salga a pasear esta tarde? Si hablamos de posible, si hablamos de posibilidad, sí, es totalmente posible. Mi madre tiene dos piernas, dos piernas sanas, tiene la capacidad, tiene la posibilidad de salir a pasear esta tarde. Pero, ¿es probable que lo haga? Sí, es probable que hoy mi madre salga a pasear, porque no tiene nada que hacer, hace sol, está muy agradable y le gusta caminar. ¿Es probable que mi madre salga a pasear hoy? No, es muy poco probable, porque está trabajando. Sin embargo, en la práctica diríamos indistintamente. Tal vez mi madre salga a pasear hoy, quizá mi madre salga a pasear hoy, es posible que mi madre salga a pasear hoy, es probable que mi madre salga a pasear hoy. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Clásica ranchera de Rocío Durcal, fue tan poco tu cariño, ¿te olvidaste de mí? Probablemente, probablemente, posiblemente, también expresan la posibilidad. Y sí, probablemente, probablemente, va un poco más allá y expresa la posibilidad y la probabilidad. Puede ser que te hayas olvidado de mí. Quizá te has olvidado de mí. Posiblemente te has olvidado de mí. Sí, existe la posibilidad, pero además, parece que sí. Cuando hablamos de la probabilidad, le damos un matiz de que puede ser, es posible, pero además, es probable. ¿Te has olvidado de mí? Probablemente, creo que sí. La posibilidad es lo contrario a la seguridad, la certeza. Cuando hay certeza, algo ocurre sí o sí. Sin embargo, hay un adverbio que puede confundirnos mucho. El adverbio es seguramente. Porque estamos acostumbrados a decir que los adverbios en mente significan de forma tal, de forma cual, de manera tal, siempre con el mismo significado que el adjetivo. Y en este caso, no es así. Solo, seguramente, significa de forma segura cuando equivalea con seguridad en un ejemplo como este. Habló ante el público muy seguramente. Es decir, habló con mucha seguridad, muy segura de sí misma. Pero seguramente, lo más habitual es que lo utilicemos como sinónimo de todo lo contrario. De todo lo contrario a lo que pensamos. Seguramente, es igual a probablemente. Al contrario de lo que podemos creer. Seguramente, seguramente se me note el resplandor de una ilusión. Porque a tu lado puedo olvidar. Alejandro Sanz en Siempre es de noche. Seguramente se me note esa ilusión. Tal vez se me note esa ilusión. Y en la misma canción, que hay alguien que te espera, seguro. En este caso, sí, cuando el adjetivo funciona como adverbio, hay alguien que te espera, seguro, fijo, con certeza, con seguridad. En ese caso, sí que significa con seguridad. Pero seguramente igual a probablemente. Es posible que, aunque esta lección se termine aquí, no vuestro conocimiento sobre español. Porque probablemente ahora sepáis mucho más sobre cómo expresar la posibilidad en español. Tal vez, quizás, 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 probablemente. Y puede ser que nos dejéis un me gusta. Bueno, puede ser no. Dejadnos seguro un me gusta y suscribíos a Cantamos Español con toda probabilidad. Es decir, no probablemente, con toda probabilidad, seguro. Y activad las notificaciones porque puede ser que, si no, os perdáis la próxima lección. Estamos también en las redes sociales donde publicamos vídeos cortos, al igual que aquí hacemos con los shorts en YouTube. Puede ser que ahora me ponga a preparar otro guión y a grabar otra lección, Porque el próximo lunes, con toda seguridad, no seguramente, con toda seguridad, estaremos aquí en Cantamos Español.